Música Vente, si eso puedo testiguar Vente, si ni te hace falta hablar Vente, si adoras pues me llorar Vente, si no te redimirá Si la culpa de todo me has dicho Y hasta el fuego pretendes congelar No quiero estar Siempre buscando algo más allá Siempre pensando que hay alguien más Siempre sufriendo por lo que hay Jamás poniéndote en mi lugar Música 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 Es que de verdad no hay nada, será que esta vez es él Es que de verdad no hay nada 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 No hay nada